definitivamente el junior ayer aunque los primeros 30 minutos estuvo como dormido de los cuales de ahí sale el primer gol del once caldas pareciera que después de ese gol como que se despertaron si era como el pisco que necesitaba que estamos haciendo y pudieron anotar dos goles en el segundo tiempo que la realidad es que ese marcador pudo haber sido perfectamente 5 a 1 si no es más porque hubo muchas oportunidades ya en el segundo tiempo ya cuando estaba el 2 por 1 montado el once caldas se descuadernó se entregó en defensa y bueno lamentablemente hubo una jugada del Tutunendo Valencia que digamos que se apresura en dar el paso adelante queda en fuera de lugar y eso lo inhabilita para el tercer gol que bueno ya estaba inclusive cantado bueno él miró al juez del INSEE y no tuvo tiempo de cantarlo pero yo quiero decir algo sobre el partido y más bien sobre digamos la conducta del equipo porque es que ayer en el primer tiempo la gente empezó a hacer nuevamente leña del árbol caído porque es que Junior lució realmente complicado más allá de que haya tenido oportunidades porque hubo una jugada al minuto 14 un mano a mano de Teófilo que despejó el arquero Ortiz y que después bueno se sanciona aparentemente fue una falta que se sanciona de Dani Rosero en el intento de cabecear pues obstruye al arquero Gerardo Ortiz y el árbitro Wilmer Roldán sanciona una falta pero previamente la acción de Teófilo estaba digamos habilitada para que este pateara puerta y así lo hizo lamentablemente para Junior no pudo convertir a pesar de que tuvo esas opciones porque también hubo un cabezazo Guti de acuerdas de Rosero en esa primera etapa que fue ahí a quemarropa pero se la encontró diría yo porque esos remates así tan cercanos y tan fuertes a veces tú mueves el cuerpo por reflejo pero no sabes si evidentemente vas a tapar la pelota efectivamente la vas a tapar fue un tiro esquina esa oportunidad de Rosero para este pequeño comentario Mateo yo digo que el gol al minuto 3 condicionó el compromiso ¿en qué sentido? en que el once Caldas se replegó un tanto y trató de contraatacar aprovechar el espacio libre por la misma vía que llegó el gol de Lemus y digamos que el trabajo que de pronto pudo haber hecho el Caldas en fase ofensiva estuvo un tanto amarrado porque Sebastián Hernández era el eje de ese equipo y la verdad es que uno cuando ve a jugadores como Sebastián Hernández en otros elencos se pregunta bueno pero este por qué luce tanto en un equipo como el once Caldas y en Junior difícilmente lo veía ser protagonista pero digamos que el once Caldas se recoge se repliega y espera que el equipo barranquillero lo ataque no era efectivo no era claro el Junior y por eso le costó tanto en el primer tiempo si bueno interesante el caso de Sebastián Hernández yo creo que quizás la respuesta está en un jugador que que bueno hizo básicamente lo opuesto se fue de once Caldas y ahora está en Junior que es Juan David Rodríguez que para mí jugó bien jugó bien pero es interesante que Fabián Ángel a los 20 años 21 años creo que me mostró más madurez táctico que el mismo Juan David que ya es un veterano que ya tiene como 28 años en qué sentido Juan David que viene de once Caldas es un equipo que normalmente juega como jugó ayer se queda atrás y trata de contragolpear es muy estático y cuando tú eres el Junior y cuando tú tienes el talento que tiene el Junior y tienes que salir a atacar y dominar el partido requiere un poquito más movimiento que un equipo como once Caldas entonces por eso Sebastián Hernández donde realmente su única función en la parte ofensiva es poner ese pase del contragolpe se luce mucho mejor para mí imagínense una cueva oscura y estar en esa cueva por un año y medio y de pronto ver un rayito de luz así me sentí yo viendo al Junior jugar en el segundo tiempo creo que finalmente vi un poquito de lo que puede ser Junior ahora bajo la dirección de Amaranto pero o sea no es suficiente para calmar algunas críticas y algunas dudas que la gente tiene sobre él algunas merecidas algunas exageradas pero pero se vio algo muy muy bueno y me sentí o sea hace rato que no siento como un buen feeling se sintió el equipo como con fuerza con fuerza y es chistoso porque como conectados entre ellos una de las cosas que yo sentí en ese primer tiempo me frustró la serenidad del equipo la pasividad la pasividad y es chistoso porque al final terminé admirando esa serenidad porque a veces cuando los equipos votan la oportunidad la oportunidad es como hizo Junior las dos de Teo también la oportunidad de Sambuesa Borja también tuvo una oportunidad a veces los equipos se desesperan porque sienten la presión también quizás el técnico se desespera hace un cambio que no debe hacer pero el equipo se mantuvo calmado y encontró el resultado y al final el caso son los más importantes pero tenemos un problema que es que regalamos muchas veces los primeros 30 minutos y yo creo que eso va más allá que la estrategia o la táctica eso es para mí hay un hueco de personalidad en el equipo no hay un jugador que que cuando nota que el equipo está desenfocado o que está de bajo energía que levanta el equipo porque tú solo ves Viera gritando después de la embarrada no para prevenir la embarrada en este momento tú no ves un jugador que sea ese ni siquiera Teo Teo sí o sea Teo convoca quizás de otra manera obviamente todavía aunque creo que Zambuesa le ha quitado la presión un poquito de la parte creativa no dependemos completamente de Teo ¿y qué piensan? pero espérame hiciste una pregunta y Teo obviamente es esa picardía sí sí pero yo no veo por lo menos en la cancha porque una cosa es lo que pasa atrás de la escena y otra cosa es lo que pasa en la cancha yo no veo a Teo comandando y reforzando a veces especialmente los jugadores jóvenes a a enfocarse y a concentrarse y eso es lo que necesita un equipo ganador es ese capitán que vocaliza las críticas en el momento que no espera cuando ya no estén las cámaras y no, no, no en el momento hay que prevenir las embarradas y por eso una de las estadísticas que me llamó la atención sobre sobre la época de Amaranto Perea es que Junior tiene un promedio de un gol concedido por partido y para un equipo de la calidad de Junior eso debe ser mucho menos mucho menos especialmente considerando que Amaranto Perea mismo fue un defensor central y y el talento defensivo está ahí o sea Rosero individualmente es un buen central lo mismo con Mera para mí bueno para mí Piedradita en la parte defensiva fue un desastre ayer como aquí hablamos internamente vimos lo peor y lo mejor de Piedradita pero Fuentes jugó también un buen partido y yo creo que ese lástima el golpe que le dieron en la cabeza no eso fue Ángel fue Ángel sí yo pensé que el hombre iba a salir entonces bueno yo creo que para mí es una cosa de concentración una cosa mental y bueno de hecho cuando el equipo sale para el complemento es otro equipo o sea el lucio cambiado la actitud fue distinta digamos yo digo que el gran lunar de Teo como ese como ese factor desencadenante de buenas gestiones ofensivas estuvo en que fue muy impreciso en la entrega o sea entregó cualquier cantidad de pelotas divididas o mal puestas y eso pues facilitaba la labor de marca de Alonso Caldas cuando Teo por fin encuentra más espacio porque es que hay también una metamorfosis en el Once Caldas el Once Caldas sabiéndose el ganador cierto trata también de adelantar un poco las líneas jugar más en el medio campo no dejar que uno lo arrinconara tanto porque el Once Caldas le entregó en la primera etapa el balón al Junior no hizo gran cosa con el balón porque sí tuvo oportunidades pero no las concretó entonces Alonso Caldas también lució un tanto yo no voy a decir que relajado pero sí perdió un poco las marcas en la zona posterior y eso le permitió a Teófilo y también le permitió a Piedraíta proyectarse más por el sector derecho de hecho el pase la asistencia para el gol de Borja viene precisamente de Piedraíta lo que hablábamos ayer las dos caras de Piedraíta pero en el segundo tiempo Teófilo se sintonizó con ese jugador del que hablamos porque yo creo que si es un jugador al que hay que seguir en el Junior es Teófilo si Teófilo está apagado está errático es impreciso con la pelota hace una de más o de pronto no se compromete el equipo lo va a sentir porque todos sabemos que en una u otra medida el equipo es dependiente de Teófilo Gutiérrez ahora de San Buesa de pronto digamos que se descarga un poco más esa labor de crear pero igual el equipo sigue pendiente de lo que puede hacer Teó oye pero yo les iba a preguntar porque este dolor en el pie de Teó al final minuto 80 yo no sé si ustedes piensan lo que pasa es que Teó está en el equipo que nosotros apoyamos pero a mi parece que fue un show no incluso hasta los comentaristas se comieron se comieron ese cuento ya nosotros sabemos que Teó cuando está de pronto cansadito se tira al piso arma un show se lo llevaron de la camilla el hombre tomó agua descansó y después estaba como nuevo pero es que yo creo que el tema de Junior usando el tema de las bandas Junior tiene una sola banda que es la banda izquierda que es una banda que es la predileta con Zambuesa llegando por la derecha se está esperando que Marlon o Biafara sean esa segunda banda sea esa segunda pistola que decía Abel González los dos cañones de acá para que Teó y Borja lleguen al área y definen pero como digo la clave es porque como bien dice Rodolfo o sea Teó a veces también tiene sus momentos bajos y se nota en el equipo pero una de las cosas que puede mitigar eso cuando se nota que Teó quizás está un poquito no sé cuál sería la palabra un poquito no solo cansado pero perdido sí un poquito perdido Teó nunca se pierde pero cuando no está conectando con el equipo mira la diferencia que hizo Fabián Ángel por la banda izquierda que para mí fue la banda en ese partido la banda más eficaz la diferencia que hace cuando Fabián Ángel sube a juntarse a esa banda lo que no hace Juan David teniendo un jugador al lado de él como Fabián que es muy bueno quedándose atrás también marcando entonces Juan David tiene que darse cuenta y esto es un proceso de adaptación de ir a 11 Carlos Junior que él se tiene que juntar a Zambuesa y Biafra porque prefiero Biafra por esa banda que Piedra Vita para que Teó que Teó también está de ese lado aunque Teó a veces va al lado izquierdo para que Teó siente que él tenga a alguien detrás de él porque si no es mucha presión sobre Teó y el tema de Borja es que Borja se está moviendo mucho Borja tiene que venir a buscar el balón muchas veces cuando sabemos que la oficina de Borja como un periodista dijo el día sábado es el área le llegaron dos una que marcó y una que erró con la cabeza oye y Fabián Ángel destacado como jugador del partido ¿cuántos años tiene Fabián Ángel? para mí el partido fue Inestrosa Inestrosa jugó un partidazo un partidazo y yo quedé criticado a Inestrosa no por falta ustedes piensan que debió ser Inestrosa para mí sí porque es que resuelve el partido ahora digamos que en esto se estilan dos aspectos lo que llaman los gringos el MVP el MVP el jugador más valioso del partido y el jugador que ha tenido un rendimiento parejo destacado inclusive a mí se me antojaba pensar en el primer tiempo salvo la pelota de gol porque es que se ve involucrado en esa acción en la cual le han hecho varios goles de forma similar bueno el pasado fue Adita un cierre equivocado pero el cierre entre Piedraíta y Dani Rosero no fue digamos el que el ABC del fútbol manda por eso queda contrapiel la defensa pero aparte de eso Dani Rosero al igual que contra Medellín fue un hombre que fue a buscar el gol fue inclusive lo tuvo ahí cerquita solo que el arquero Ortiz se lo sacó de la raya pero el trabajo de Rosero en defensa repito salvo en esa acción del gol que fue determinante fue muy importante pero para mí el jugador más destacado fue el jugador más valioso mejor dicho porque el compromiso fue Inestrosa sí aunque yo creo que quizás el mérito de Fabián Ángel además de de las capacidades sí de las capacidades que ha mostrado es que fue el jugador más consistente hasta cuando Junior empezó un poquito como desequilibrado él nunca pierde esa concentración no pierde el mano a mano exacto muy claro con la pelota muy muy claro y se atreve a salir con el balón dominado y a enfrentar la defensa cuando uno espera con un volante de marca toque la bola y ya y siga y cómo ven Amaranto en la cancha yo lo noté menos preocupado y más metido en motivar a los jugadores me gustó la reacción de Amaranto cuando metió el gol Inestrosa que Inestrosa si tira el piso creo que para él fue un alivio si claro se notó esa alegría porque Inestrosa como hemos hablado o sea no hay duda del talento de Inestrosa es a veces su consistencia y creo que eh eh vi a Amaranto básicamente aplaudiéndole a Inestrosa o sea sigue así hay que y eso es lo que más me ha gustado de Amaranto Perea es que hay ciertos jugadores que estaban bajo de confianza y se nota que eh se han podido como eh descubrir de nuevo reinventar reinventar como Cariaco la palabra reinventar reinventarse completamente Cariaco lastimosamente que está fuera por lesión ahora mismo Didier Moreno Didier Moreno por favor ahora es que se han reinventado y Inestrosa tiene el talento para ser un un jugador muy muy importante en esta campaña oye y de todos modos pues noté en el equipo ese ese toque espiritual por cada cosa que celebraban agradecían a Dios oraban se arrodillaban y dije bueno de repente se veía bastante pero de nuevo como ya lo hemos hablado antes no es fácil estar en el campo y en medio de una pandemia del aspecto psicológico yo creo que ellos han encontrado cierta sanidad en estimular la fe y la confianza que un ser altísimo está con ellos y los está dirigiendo sí ¡Suscríbete!